Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver función lineal Resulta que la función lineal tiene esta expresión Y igual a la pendiente por X más la ordenada al origen Bueno, te cuento que la pendiente determina la inclinación de la función real A ver, si la pendiente es un número mayor que cero significa positiva La función lineal es creciente Si la pendiente es negativa menor que cero La función lineal es decreciente Y después la última opción es que tenemos que la pendiente sea cero Bueno, si la pendiente es cero, imaginate Cero por X da cero y Y te queda igual a un número Eso significa que la función lineal es una constante Bueno, si te fijás acá en estos ejemplos que te puse Mirá, acá tenés pendiente 2, o sea que esta función es creciente ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva Acá tenés menos 1X y acá también tenés menos 1X El 1 no hacía falta escribirlo, en las dos dice lo mismo, menos X En ambas es decreciente porque la pendiente es menos 1 Y si es menos 1 es negativa y si es negativa es decreciente Acá la pendiente es fracción, pero no importa, lo importante es que es positivo Al ser la pendiente positiva, 2 tercios positivos, la función es creciente Y acá ves que no hay X ¿Ves? Cuando no hay X es porque la pendiente es cero ¿Ves? Y te queda que Y es igual a B Bueno, Y igual a 3 Esta es una función constante Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las sé llegar al Whatsapp Y nos vemos como siempre en el próximo video Chau, chau